Hoy te voy a fallar, me vas a perdonar, no poder complacerte Me voy lejos de aquí, ya te lo prometí, y no volveré a verte Pero no por favor, no me pidas por Dios, que pretenda olvidarte Si no sé cómo entró, tu presencia en mi ser, cómo voy a sacarte Discúlpame, discúlpame, sé que tú tienes la razón Pero yo enloquecí, desde el día en que te vi, y aún me encuentro en tu tío Discúlpame, sé que fui para ti un error Que te vaya mejor, veniré aunque sea mi mayor sacrificio Y que te vaya bien chiquitita Ay dolor, y échale sentimiento con usted Discúlpame, discúlpame, sé que tú tienes la razón Pero yo enloquecí, desde el día en que te vi, y aún me encuentro en tu tío Discúlpame, discúlpame, sé que fui para ti un error Que te vaya mejor, veniré aunque sea mi mayor sacrificio Discúlpame, discúlpame, sé que tú tienes la razón Discúlpame, discúlpame, sé que tú tienes la razón